Música Bueno, este Primero, te las gracias a ti Por llegar aquí esta noche A Poncho también por llegar aquí esta noche Estamos muy contentos que La Salsa Congress está haciendo aquí Al frente de Matthew Square Garden en el New Yorker Hola mi gente, te habla J.I. Star El Boricua de New York de Mega 97.9 Aquí en el quinto aniversario Estamos celebrando el 15 de aniversario Del Congreso de la Salsa El real nombre es El New York Internacional Salsa Dance and Music Festival Tuvimos el jueves Rey de la Paz y su orquesta Y Moncho Rivera y su orquesta También a Don Perrion Directamente desde Puerto Rico Y también a Cita Rodríguez Tocó ya esta noche El domingo Y esta noche estamos esperando La gran bienvenida a Willy Rosario Y su orquesta Ha sido increíble El Congreso de la Salsa Yo he sido el host de la Salsa Yo he sido el host de la Salsa Hace tantos años Creo que 12 ahora Y he sido un buen amigo de Cali Javier Por mucho, mucho tiempo Así que Cali Javier Arranca para acá Desde Puerto Rico El maestro Willy Rosario El icon de nosotros Porque usted es Todo Todo para nosotros En vivo y en directo Para todos nuestros amigos Al nivel mundial ¿Cómo se siente hoy día? Muchas gracias Muchas gracias Lo sentimos muy bien Muy orgullosos De tratar de tocarlo Aquí en el Congreso de la Salsa Aquí en Nueva York Y muy contento Porque he saludado Muchas amistades Y me siento muy contento Siento muy alegre Muestro, ¿Cómo recuerda a Tito Puente? Ah, bueno De King Puente forever Es el mejor músico que ha dado Que ha dado la América Un mensaje para todos ellos Al nivel mundial Bueno, hay que seguir Este, oficiando la Salsa La Salsa Es un concepto musical Que mundialmente Está Está pegado Y nada Los 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 artistas nuevos Las orquestas nuevas Lo están haciendo muy bien Por lo menos en Puerto Rico Lo están haciendo muy bien ¿Los nuevos? Sí, los nuevos Sí Las nuevas orquestas Hay muchas orquestas De jovencitos En Puerto Rico Están muy bien Muy bien De todos los cantantes Que han estado con usted ¿Cuál es el cantante Que más Usted lo puede decir Que ha estado afincado Como usted quiere? Bueno, lo que pasa es Que yo he tenido Muchísimos cantantes En una época Fue Chamaco Rivera El favorito Que hizo el mismo Más grande Que tiene esta orquesta Luego fue Este Me fue Frankie Figueroa Fue Junior Toledo Fue Gilberto Santa Rosa Tony Vega Tú no Tú no puedes decir Cuál Porque cada cual Tuvo su época Y tuvo su Su espacio Este Y pero Nada La gente dice Que Junior Toledo Era Más que Se acoplaba Al sonido De la orquesta Pero Nada Ladies and gentlemen Are you ready For showtime I want to thank you For your patience This Is Willy Rosario Y su orquesta Buenas noches Nueva York Caballero Si no sabe La historia De los buenos números Y el tumbador Para huarachar Bebamos un trago Candela la tumba Y el replicador Y una sola voz Que sirva de guía 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 El guaguancó Lo digo yo Que es un ritmo lindo Dulce y melodioso De un rico sabor Hay que concentrar Todos para temor Esto es el guaguancó ¿Dónde están los salseros? Es la cosa Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Para huarachar Candela la tumba Bebamos un trago Y gozamos un ratito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Esto es para aquellos Que critican Y yo sé Que no conocen De nuestro ritmo Uno de los otros cantantes Interesante cantante Del maestro Mister Afinque Willy Rosario ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy contento Muy complacido Estar en la ciudad Donde todo comenzó Haciendo salsa Con una de las instituciones Más grandes De nuestra música En la orquesta del maestro Willy Rosario Es una mezcla de ansiedad Con alegría Estamos locos ya Por subir a tarima Hacer lo que nos toca Carlos ¿Cómo te sientes hoy día? Que estamos compartiendo Un día muy importante En la salsa Para el mundo Con el maestro Willy Rosario Ya que tú Eres uno de los cantantes Bueno Nos sentimos muy contentos Y muy satisfechos Estar aquí Esta noche En el New York Salsa Congress Representando la isla Del encanto Puerto Rico Con la banda De la finca Willy Rosario Este Para mí Estar aquí Esta noche Es como un logro Es un sueño Hecho realidad Venir aquí Ante ustedes Y ante nuestro público Aquí de De Nueva York De Nueva York